Estoy para Ecos Latinos con la doctora Rosario Sassieta, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Doctora, ¿qué nos puede decir de este desafío que usted aceptó ser la nueva ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú? Bueno, en primer lugar, un aprecio a toda tu audiencia. Yo no podía negarme ante el llamado del presidente que encarna y personifica a la nación. En momentos de crisis uno no puede tener cálculos políticos y sobre todo en temas que trasvasan cualquier ideología. Estamos hablando de las mujeres, de los niños, de las personas vulnerables, así que acepté. Y aquí me tiene el primer día, ¿no? Trabajando. Llevan nueve días como ministra y me siento muy conmovida. Me siento, son 40 años, ¿no? 40 años de enarbolar siempre la bandera de la defensa irrestricta de los derechos de los niños. América Latina tiene niños pobres, niños ultrajados, niños abandonados y yo me siento en un compromiso patriótico de poder darle a estos hijos de la patria por lo menos un horizonte que no los vuelva del otro lado de la orilla. Nosotros queremos que esos niños sean ciudadanos buenos y que quieran a su patria, ¿no? Doctora, usted sabe que dentro de la población vulnerable, lamentablemente, hay peruanos que viven en otros países. ¿Cómo están trabajando desde el ministerio para los peruanos que están en situación de vulnerabilidad fuera del Perú? Bueno, nosotros, comprenderá que el tema de las mujeres, del ministerio de la mujer, atraviesa todos los sectores. Así es. También es así, tal vez hace que relaciones exteriores tiene un especial enfoque para las mujeres migrantes. Dos o tres millones de peruanos viven fuera y entonces al vivir fuera... Y la mayoría son mujeres de la población migrante. Y la mayoría son mujeres porque son jefas de hogar. Así es. Entonces, al ser jefa de hogar y ser madre de padre ausente, porque la madre es la que tiene que criar y el padre no se ha solidarizado con esta obligación, pues ella tiene que salir afuera del país y ser proveedora de servicios. Entonces, nosotros sabemos de las angustias de las mujeres. Tenga usted en cuenta que el 27% del país de mujeres, de hogares, el 27% lo jefatura a mujeres. Entonces, aquí, en el ejecutivo, el Estado no puede permanecer indiferente y no está permaneciendo. ¿Se puede incluir una ayuda del Estado peruano, por ejemplo, con los bonos, hacia los peruanos que están fuera de su país y están en una situación angustiosa en el tema económico? Sí. Bueno, yo eso no lo puedo determinar. Soy abogada, no soy economista y usted sabe que esto lo deciden en el Ministerio de Economía. Yo no sé cómo va el presupuesto y si esta situación que usted propone pueda arribar a buen puerto. No lo sé. ¿Pero consideraría buena iniciativa de que quizás haya una partida presupuestaria para ayudar a los peruanos que están en una situación difícil? Todas las iniciativas que sean para ayudar a los que menos posibilidades tienen son buenas iniciativas. El tema está en poder cotejarlas y aterrizarlas a la realidad. Eso es lo único, ¿no? Doctora, ¿cómo se hace para, en el contexto de esta cuarentena, evitar que haya violencia doméstica hacia la mujer y hacia los niños? La violencia hogareña, que lamentablemente se dice que aumentaron muchísimo los casos. Bueno, en los temas de mujer, yo debo decir que los feminicidios no se han implementado. ¿Y por qué? Porque ¿para qué la vas a matar si está dentro de tu casa? ¿Correcto? Entonces, lo que sí ha incidido es en violencia física y violencia psicológica. Se ha multiplicado las líneas y líneas y llamadas, si tenemos nosotros a la línea 7, porque realmente la situación de pandemia hace que se incentive y se intensifique la violencia dentro de casa. O sea, tenedos en cuenta que cuando hay un niño un trajado, el gran respiro que tiene un niño cuando es un trajado es el colegio, la escuela. Y cuando la escuela ahora en esos temas está en pandemia, pues, y está cerrada, es una triste realidad para tantos niños, ¿no? Por eso es que aquí la ciudadanía no puede permanecer indiferente. Y esto lo hablo a nivel latinoamericano, porque el patrón es igual. Si un vecino escucha a las 2 de la mañana los gritos de un menor que está siendo castigado duramente, pues, tiene que llamar a la policía. Hay signos cuando los niños son un trajados que debemos nosotros tener ese otro ojo cuando el niño le tiene miedo a la oscuridad, cuando un niño se baña 5 o 6 veces al día, cuando no quiere ir a la casa del tío. Entonces, aprendamos, aprendamos que cuando un niño no es necesario ni es obligatorio que el niño tenga que darle un beso, pero darle un beso a tu tío, no tiene por qué darle. Y si no quiere, no es bueno. No es bueno. Y ahora está adicionado al tema tecnológico, ¿no? El tema tecnológico donde los niños a quienes se les da celulares, etc., son muy vulnerables porque los pedófilos se disfrazan de niños y realmente, como yo digo, y le digo a todas las madres cuando voy a clases, cuando voy a clases, es que un niño, cuando tú le das un celular o internet, es como si lo pusieras en un parque peligroso a las 3 de la madrugada. Un niño no puede tener acceso a internet sin tener los filtros necesarios, ¿no? ¿Piensa que habría que hacer una legislación sobre el ciberdelito o sobre el ciberacoso? Pero, por supuesto. Y ya nosotros estamos adelantados en eso. Hostigamiento del ciberacoso, el hecho del chantaje a través de delitos de violación informática. Todo esto ya está regulado aquí en la ley. Los secuestros virtuales. Así es, así es, así es. Porque si eres adulto, tú haz lo que quieras, pero tú no puedes de ninguna manera sexualizar a un menor. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable.